Ok, esa es una caja mía para mí. Bueno, para nosotros, ¿no? Yo quiero compartir esa construcción con Vale. Es un set misterioso. Todavía no vamos a revelar cuál es hasta que yo vaya a México, pero ahí los mantenemos intrigados. ¡Caminándole! ¡No pisa mucho! ¡Alvalu, yo soy Albert! ¡Y yo soy Valeria! Y bienvenidos a un nuevo cofre de Lego. Esto, amigos, es la acumulación de un año y medio de estar en Canadá y no poder venir a México. Valeria, ¿dónde estás? Aquí. Necesitamos mover esto de la mesa para estar poniendo los sets. Tenemos tres bolsas, una que todavía no saben que hay aquí adentro. La vamos a guardar para el final. Y todo lo demás ya lo habían visto en otros videos. Si quieres, ya acércate de la silla. Ya pasó todo el momento de cámara lenta. ¿Cómo has estado, Vale? ¡Bien! ¿Ya viste que tienes muchos fans de 24 Collection? Ah, no, creí que les gustaba más Playmobil, pero bueno. Si quieren ver Lego, adelante. Pues hay que darle con él. Yo me iba a mi canal de Playmobil, pero como quieran. Valeria. La mayoría de los sets que tenemos en este cofre, ya me los había subsequeado, pero tú los guardaste obviamente aquí en México. Los compré para ti. Yo creo que podemos empezar de pequeño a grande. Ya habían visto uno que otro set en videos pasados, se los repito. Pero sí van a haber sorpresas. Ok. Miren, como empecemos con esto, que es de lo más reciente que hemos conseguido. Entonces, también es pequeño y ya se los había mostrado, de hecho, en el podcast. Que es en realidad una película del Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. La tercera parte de esta saga de películas que vienen con unas minifiguras. Miren nada más. Tienen aquí unas minifiguras exclusivas de la saga. Y pues para alguien que no consiguió muchos sets de este tema de Lego, lo aprecio mucho. Y lo conseguí, te descuento. Fíjense. Fíjense, vayan a Mix Up a ver si todavía tienen de estas. ¿Tú qué dijiste, Vale, cuando encontramos esto? Hay que abrirlo. ¿Aquí? ¿Ahora? Yo creo que lo vamos a abrir hasta Canadá porque también tengo un polybag del Señor de los Anillos. Puede ser un video interesante. Ok, está bien. Pero sí, yo lo vi y dije, ah, estaba bonito. Y nos pusimos a buscar a ver si había unas cosas parecidas, pero no. Eso está ahí por ahí, pero ahora sí, lancémonos con sets. Este lo compré, si no me equivoco, por agosto. Era un regalo para... Muéstalo, muéstalo. No, es que yo lo quiero ver. No quiero que lo vean yo. Mira, ya se los muestro y tú platica dónde lo conseguiste. Lo conseguí en la tienda de Lego y fue especialmente porque cumplías tu primer año con el canal. Es verdad, es verdad. En realidad cumplí el año en septiembre, entonces... Entonces fue en septiembre. Pero tal vez lo conseguiste en agosto y me lo regalaste este septiembre. No, fue el logo, luego que cumpliste, si no me equivoco. Ok. Bueno, más fechas. Recuerdo, seguramente hicimos un video. Como les digo, hay veces que estoy seguro que hice un video, pero a veces no estoy tan seguro. De este, ¿tú crees que hicimos un video? Según yo sí salió. Según tú sí, ok. Sí. Porque, por ejemplo, este de aquí yo lo conseguí en Amazon junto con un set para Valeria de regalo. Que no sé si también salió en algún video, pero esto es la primera vez para muchos que se los estoy mostrando. Tengo por fin el salón de armaduras de Iron Man, que este salió en el 2019. Y pues ahora que lo tengo en las manos, la verdad, no estoy tan emocionado por construir esto solamente por las minifiguras. A ti nunca te gustó desde un inicio, ¿verdad? Este set, ¿te llama la atención o no? A mí me daba igual. Se ha dado igual. A mí me gusta, le digo, por las minifiguras. Igual el concepto está interesante en cómo los puedes juntar, pero siempre ha sido muy caro y hoy en día lo pueden conseguir en todos lados en descuento. Entonces, lo único que sobra en esta bolsa, vale, son promociones. Es esta y esta. Wow. Que estas me las dieron juntas, pero no fue con ninguno de estos sets. Fue con otro. Es que lo más los puse aquí porque quedaba un pequeño espacio con esta bolsa. Sí. Que de hecho, esto me lo regaló Albert. A ver. Que ya lo conocen. Es una promoción del verano 2020. De hecho, hice un review en el canal y es un buen set que todavía lo tiene cerrado vale. Dice, no puedo hacer mocks porque no tengo piezas. ¿Y luego? Y este que también me lo regaló Albert. Pues es que este también ya tengo uno. También hice un review en el canal. Es una promoción vieja, entonces, no sé, al final... Está bonita. ¿Sí te gustó? Sí. Ok, se la regalamos a Vale también. Pero pues eso es lo que es para los sets pequeños. Pasemos con una bolsa grande, Vale. ¿Esta? Sí, ahí hay dos cosas. Sí. Dos, tres cosas. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Valeria! Ya no me veo. Me siento como en la bolsa de Hermione. Es la bolsa de Mary Poppins. ¡Wow! Otro set de Speed Champions, todavía más especial para mí. ¿Y qué puedes contarnos al respecto de este, Vale? Este te lo compré para Navidad, si no me equivoco, 2020. Sí recuerdo, sí recuerdo. Lo abrimos en directo, eso sí me acuerdo. Este sí lo habían visto antes, pero ahora lo tengo en mis manos. Sí, lo pedí por Amazon y era sorpresa. Creo que sí sospechaste. Sí, pues es que era un set que entraba como a los rangos. Es un set de 481 piezas, dos vehículos muy bonitos. Uno más bonito que otro, ¿no? Este va a quedar genial en la ciudad. Sí. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Otra emoción. Ay, ay, ay. Y esta pues porque también conseguiste, wow, es muy rindoso esto. ¿Este lo abriste? Es que ese ya lo abrí. Y así como, uy, este como que llegó abierto. A ver si ya. ¿Este ya lo abriste y empezaste a construir algo? Sí. Si no me equivoco, hice la paleta. Hice una paleta. La piña. Piña. Hice el barquito. Ahí se lo tiras en tu cuarto. Y aquí está el regalo de Emmet. Ah, creí que lo había perdido. Mira, nada que ver con este cofre, pero aquí tenemos una poli bag de la película de Lego 2. Tenemos dos de estos entonces. Dos para Valeria. Y finalmente, de los sets más grandes de este cofre, no el más grande, debo de admitir, pero un excelente regalo. ¿Qué fue? ¿Cuándo que lo regalaste? Ay, no lo voy a cargar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo fue que me regalaste ese, Valeria? Este fue el... No salgo, entonces estoy... No me veo. ¿Aquí estoy? Sí. Fue para tu cumpleaños. Ajá. Contó como regalo de cumpleaños y regalo de aniversario de dos años. Entonces fue agosto 2020 que lo llegaste a conseguir, obviamente no estaba... Entre junio y agosto. Pero pues obviamente no había podido venir a Valeria para apreciar esto en persona. No sé qué tan fácil o difícil es conseguir esto hoy en día porque ya es un set de Lego de Díaz del 2019. Tengo que confirmar eso. 2019 efectivamente, qué rápido pasa el año, ¿eh? Vamos con el micrófono. Miren nada más, también se puede convertir en otoño. Tiene hojas incluidas para esto. Creo que es tu versión favorita, ¿vale? Sí, está más bonita. Se volvió a caer la película. Sí, ya. Ok, entonces, este es, como les digo, uno de los sets grandes de este cofre, pero no el más grande. Uno que aprecio mucho. Gracias, Valeria, de nuevo. Así que se ve el abrazo. Miren nada más todos estos regalos. Un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Lo vamos a poner acá y tú acércate. Ven acá. Te viste. El set que nadie había visto todavía. Solamente tú. Paco también fue cómplice de esta compra. Sí. Septiembre 2020. Un set que salió en enero 2019. Entonces ya súper retirado de la película de Lego 2. Ya con eso muchos ya saben cuál es. Tenemos aquí estas cartulinas para guardar la sorpresa. Y... ¡Tadán! ¿Lista? Es la primera vez que voy a reventar esto. No puedo creerlo. ¡Tres! ¡Ayuda! ¡Wow! Ni siquiera se ve por la luz. Perdóname. Es dolor. ¡Es nuevo! Apocalipsburg, amigos. Este es el set de... El apocalipsis, ¿no? Sí, de la película. Es exactamente el inicio de la película donde todo está perdido. Todos están viviendo un apocalipsis. Y tenemos aquí una construcción de una destrucción del Estatua de la Libertad con un montón de minifiguras. Vale, déjenme les muestro eso. A ver... Tenemos... ¿Cuántas minifiguras son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... ¡Doce! ¡Doce! Acá está Emmett. Emmett no podía faltar en este set. Pero hay unos muy especiales como Harley Quinn con ese atuendo de la primera película de El Escuadrón Suicida. Tenemos también aquí una linterna verde interesante. Este Batman, a diferencia de otros sets, tiene impresiones en los brazos, si no me equivoco. Y bueno, un montón de otras minifiguras exclusivas para este set. Va a ser asombroso construirlo porque no es como que la película que más me haya gustado de Lego, pero sí este set es muy especial. Es como... ¿Quién lo diría que íbamos a tener algo así en Lego, verdad, Harley? Aquí están las minifiguras también. Bien visto, bien vista, Harley. ¿Por qué te ríes? Porque te complicaste la vida. No, es que era más fácil montarlas así, Harley. No sé por qué nada más sonrimos. Este está súper cool porque son como muchas habitaciones. Cuando lo armen, porque lo voy a armar y lo voy a grabar en un video como el estilo de Ninjago City, Ninjago City Dogs. Conmigo voy a mostrarles todos los detalles. ¿No? No, en realidad este sí lo voy a armar por mi cuenta cuando llegue a Canadá, pero ese de la casa del árbol, Harley. Este sí es conmigo. ¿Cómo acomodamos esto para que quepa en una sola toma? No, acá va. Y este es mi cofre de Leo. Hola, sigo aquí, Harley. Wow, esto es impresionante. Es de los cofres más grandes. Siempre estás en los cofres más grandes, bueno. Qué afortunada. Claro. Hay que tenerla más seguido aquí conmigo. Wow, entonces esperemos que el micrófono siga funcionando porque se le está acabando la batería. Yo creo que hay que terminar este video de una vez. Pues, muchas gracias por ver. Estamos muy juntos, ¿eh? Sí. Muchas gracias por ver, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¿Ya podemos armar tu cofre de Leo? Vale, vamos a armar este. ¿Tú es el favorito del cofre este? El mío va a ser... Ese también. Pero este también está muy bueno. Vámonos. Adiós. Adiós. Adiós.